La comunicación es el intercambio de información que se da entre dos o más personas, un emisor y un receptor, mediante un código, verbal o no verbal, y hecho con el objetivo de aparte de dar un mensaje, recibirlo y obtener una respuesta. La comunicación construye lo que somos y la sociedad en la que vivimos. Debido a la pandemia mundial, la comunicación entre nuestros conocidos y en el trabajo o clase cambió completamente. Ya no eran presenciales, sino que se trabajaba o estudiaba telemáticamente, estando reunidos con cámaras web sin contacto físico y siendo todo digital. Mucha gente sufre depresión debido a la falta de comunicación presencial, al aislamiento al que estábamos sometidos y al bombardeo de noticias con el COVID, provocando un 25% de su vida en la depresión y ansiedad, siendo uno de los acontecimientos que más han afectado y siguen afectando en el siglo XXI. La concepción materialista-informacionalista se apoya en la creencia de una realidad objetiva que reside fuera del sujeto. Es decir, pensamos que el receptor con el que nos estamos comunicando percibe el mensaje de la misma manera en la que lo estamos transmitiendo. En estos tiempos, en los que uno de los grandes vehículos de transmisión de la comunicación son las redes sociales, nos podemos encontrar publicaciones nada objetivas o incluso falsas que pueden hacer peligrar la manera en la que se perciben los sucesos e incluso la salud de las personas, modificando así esta concepción de la información. La comunicación es lo que permite a las especies sobrevivir y reproducirse. Por eso, cualquier medio de información que tenga influencia mediática tiene que llevar a cabo una buena gestión de sus recursos en cuanto a la comunicación. La interacción entre los seres vivos produce la comunicación, pero por otro lado, la humana es la única que le da un sentido a dicha comunicación. Ahora, en cuanto a los efectos de los medios de comunicación, se dividen en tres tipos. Los efectos directos, efectos limitados y efectos poderosos a largo plazo. La comunicación, especialmente los humanos, se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19. Con el distanciamiento social, las personas no van a poder comunicarse de igual manera que lo hacían antes y, gracias al uso de las nuevas tecnologías, promueven acciones para ponerse en contacto con otras personas. Para entender el rol de la tecnología, nos podemos hacer la pregunta de ¿es la sociedad la que determina a la tecnología o la tecnología la que determina la sociedad? Para Harold Inish, el medio de comunicación dominante en una sociedad determina la estructura de esta. Cuando empezó el COVID-19 y en las peores etapas de la pandemia, muchos médicos transmitían lo que estaba pasando en los hospitales. Muchos influencers también daban un mensaje de respeto y cumplimiento de las normas y de hacerse un test de antígenos para poder saber si estábamos contagiados. Algo serio e importante, que el polémico y popular streamer TheGrefg hizo una cuenta atrás en su streaming para hacerse uno de estos tests. Vale, estas mierdas pueden fallar, ¿no, gente? O sea, estas mierdas pueden fallar, ¿verdad? Otros también fueron pillados en discotecas o fiestas, dando un mensaje así de pasotismo que los jóvenes que los siguen recibirían y podrían verse incitados a hacer lo mismo. Lo que hicieron estos gigantes de las redes sociales hizo que en los peores tiempos de la pandemia se le quitara importancia a un virus que ha recogido la cifra de 115.000 muertos hasta ahora en España y con 16 millones de contagiados. Una de las teorías que analiza cómo los medios de comunicación contribuyen a nuestra percepción de lo que nos rodea es la de la espiral del silencio. Esta se basa en que las personas temen el rechazo de otras y se fijan sobre todo en detectar qué opiniones de los diferentes grupos de individuos son mayoritarias para sumarse a ello. Por ejemplo, Lewin habla de cómo se acentúa la presión social de un grupo a la hora de que una persona se comunique. Por ello vemos que las personas y colectivos que al observar su entorno social perciben que sus ideas y opiniones obtienen apoyo, se reafirman en ellas sin temor a expresarlas en público. Esto se observa, por ejemplo, en el tema de la vacunación o en el de llevar mascarillas durante el COVID-19, donde la sociedad se dividió en personas que se querían vacunar y en las que no, formulándose así diferentes teorías por parte de ambos grupos. Y en las que vemos que, según el apoyo que tenía, los medios de comunicación les brindaban diferente importancia y que las opiniones minoritarias acabaron desapareciendo de la opinión pública. ¡Quítate el bazal! ¡Quítate el bazal! El COVID-19 sigue presente, pero ya no es un problema tan grave como fue hace dos años, siendo una de las etapas más duras que hemos vivido debido al aislamiento y, sobre todo, a la falta de comunicación y contacto físico. Pero, afortunadamente, las medidas ya no son tan extremas y hemos vuelto a la normalidad y a tener contacto con nuestros amigos y compañeros, algo que es vital para nuestro desarrollo mental y personal.